Buenas noches, esta es la tradición antigua que vamos a realizar, que se llama Konotaki. Entonces vamos a iniciar un poco de juego al nombre de nuestro diputito Manuel de Chuchila de Papuña, que era muy alegre, participación de todas partes, por eso vamos a iniciar un juego. Muchísimas gracias. Bueno, de esa manera vamos a proseguir a grabar este pequeño video en el velorio de mi abuelito Manuel Chuchila. Aquí se encuentra toda la familia, toda la familia está en este lugar, disfrutando de este juego. Gracias por estar viendo en cualquier lugar del país. Saludamos. Ya viene, ya viene. Bueno, ahí podemos mirar a todos quienes acompañaron a este velorito. Saludamos, bendiciones. Ven, papi, te ven. Entonces, esa se hará el perro. Entonces, entró el perro. Quinto, grabaste, grabaste. El perro ya. Ya sale, el que dejó coger, entró a ser perro. Bueno, en estos momentos empezaron a pasar. Bueno, pues no, 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 no. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?